La buena oscura, en la erra de las paredes, con las viejas papeletas que promenían futuros, en líneas bonitiqueras, en su cara se dejó la decepción de la espera. A los dos pueblos, Cristo del grito y la calle, en la miseria y del hambre, del callejón y la vela. Cuando vuelvo, su alimento es la esperanza, su paso no lleva a presa, su sombra nunca alcanzada. A los dos pueblos, Cristo del grito y la calle, en la miseria y del hambre, del hambre, del hambre, del hambre, del hambre, del hambre, del hambre. A los dos pueblos, Cristo del grito y la calle, en la miseria y del hambre, del hambre, del hambre. A los dos pueblos, Cristo del grito y la calle, en la miseria y del hambre, del hambre, del hambre. A los dos pueblos, Cristo del grito y la calle, en la miseria y del hambre, del hambre. A los dos pueblos, Cristo del grito y la calle, en la miseria y del hambre. A los dos pueblos, Cristo del grito y la calle, en la miseria y del hambre. A los dos pueblos, Cristo del grito y la calle, en la miseria y del hambre. Al patro pueblo, patro a palo, nadie te ha dado la mano. Al patro pueblo, patro a palo, ahí patro a palo, ahí patro a palo. ¡Gracias!